Para evitar la doble imposición con Chile, eso ayuda mucho a inversionistas chilenos a venir a mirar acá a Paraguay. Tenemos una inversión de 400 millones de dólares de empresarios chilenos que están invirtiendo hoy en Paraguay. Eso queremos redoblar a través de los regímenes, no solamente simplificados, sino regímenes especiales, como la maquila, las zonas francas y también la ley de inversión, que es la ley 60-90. Eso fue lo que expresé a los empresarios chilenos. Y bueno, esperemos que en noviembre vengan. Vamos a tener una serie de actividades aquí y seguramente voy a estar volviendo también a Chile para hablar sobre temas más específicos. También me tocó renegociar o estamos en plena etapa de renegociación del convenio para evitar la doble imposición con Chile. Es una actualización de ese convenio que estamos teniendo. Así es que eso va a traer mucha más seguridad jurídica también a la inversión de chilenos en Paraguay. Por ejemplo, si el impuesto en Chile es 20%, aquí paga 10 y la diferencia paga en Chile. Entonces va a terminar pagando una tasa como si fuera que paga solamente en Chile. Pero el convenio que nosotros tenemos en Chile es imposición compartida, se llama. Se paga aquí, se paga allá, pero se paga tasas bajas. Hay veces que se negocia, por ejemplo, se paga un 5% acá en Paraguay, la diferencia se paga en Chile. Y al final eso conviene al empresario. Porque, por ejemplo, en Chile, si la empresa está asentada acá en Paraguay, igual va a pagar impuestos en Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paga acá en Paraguay una parte, eso es como un crédito fiscal para el empresario en Chile y paga solamente la diferencia. Entonces, termina pagando menos impuestos. Porque en caso de que no exista ese convenio de doble imposición o para evitar la doble imposición, va a pagar 10% acá y va a pagar 20% allá. Entonces, en total va a pagar 80%, ¿verdad? Con el convenio aprobado solo paga 20%, por ejemplo. Gracias.